Información en vivo desde la provincia de Guaraz. Joven de 19 años salvó de milagro tras un fuerte impacto con un poste a bordo de su motocicleta en la región Ancash. El joven impactó contra un poste de alumbrado público la motocicleta de placa de rodaje 6576. Asimismo, el motivo por el cual solicitaron el apoyo del serenazgo de la Municipalidad Distrital Independencia, se brindaron los primeros auxilios por la gravedad del caso. Asimismo, se ha comunicado también al SAMU y se ha trasladado a una clínica privada. El herido ha sido identificado con el nombre de Granados Padilla Fernando José, de 19 años. Mientras tanto, las autoridades vienen averiguando el hecho para ver si este joven se encontraba en estado de ebriedad. Informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9, exitosa, 13 años, integrando al Perú. ¡Gracias!